...numerosa. Me muevo una casilla de adelante en mi grisada columna. Sabe cuando estoy yo a la siguiente idea de que puedo avanzar una o dos. Siempre nos podemos hacia adelante, nunca hacia atrás. Si mi amigo no me encuentro con una pinta, ya sea compañero o en mi vida, nunca me preocupa su sitio de saltarlo. Para capturar las otras piezas enemigas, me muevo la línea recta, así no te hago nada. Ahora me toca a mí. Soy el rey, la pieza más importante, porque si me capturan, has perdido la partida. Me puedo mover a cualquier casilla que esté a mi lado, pero solo de uno en uno.